¿Qué fecha de nacimiento es el 7 de septiembre del 28? Para mí valgo, para los demás salgo, tal, me doy mis escapadas a la universidad, me bajo a la sede, bajo lo de la fin, te mueves, siempre, claro, no digo sacrificando porque no me ha gustado, pero quiero decir, no importa, pero es que es verdad lo que decía el rey, hay gente que quiere intoxicar para generar caos. Y no sé, pues vas leyendo y tal, pero este mayor está medio independizado ya o independizado, pero tenemos un pequeño, un pequeño que está estudiando. Para desestabilizar este país y las instituciones. Pero siempre será el pequeño de la familia, siempre, si él tiene dos años más, yo tengo dos años más también, se sigue. Y eso, pues, se nos ha licenciado en filosofía pura, un poco delicado para, bueno, la enseñanza, eso me ha vertido a la enseñanza. Bueno, bien, en fin, no lo sé, porque él quiere seguir con antropología también, social y tal, pero eso, sabes que las circunstancias nos desbaratan a veces muchos planes y muchas cosas tiradizas. ¿Cuántos partidos políticos han pertenecido? Solo al tercer año. ¿Cuántos interesó en la militancia del PC? ¿Fue PC, después PCA? No, mira, es, cuando se empezó a llevar un poco de cierta actividad, pues fue, pues en el 58, que es cuando caímos. Había contactos y relación Italia antes, no te puedo decir mucho antes, pero en fin, antes. En el 58, pues, se cae. ¿Qué te voy a decir? Me encuentro con mi madre enferma, somos su hijo único, entonces tengo que, la caída representa para mí un poco, un poco delicado, y entonces, pues, el moverme, ya no tengo actividad, tengo mi relación y tal, pero no una actividad. Luego, en cuanto nos marcaban, era peligroso para uno y para los que había alrededor, que yo he visto a veces, pues no lo he comprendido, como personas un poco destacadas, seguían con unas actividades que en cuanto, en cuanto llegaba, que los equipos de represión, y decían, mañana vigilar a ese. Al día siguiente, al día siguiente, ya tenían controlado un entorno, era un poco delicado, y digo un poco delicado, en cuanto nos marcaban, había que tener un poco de cuidado. Y según me dice, las caídas, ¿fue la que le llevó a militar en el PC? Sí, sí, no, ¿qué te voy a decir? Más de lleno. Había tenido las relaciones, contactos y tal. Tampoco la caída me hace intervenir con una actividad como me hubiera gustado. No, sino que me caso, hay dos criaturas, enseguida tal, eso hay que atenderlo. Si no, no se es buen comunista. Sí, explíquenos y aprovechamos lo que son las caídas y a lo que hace el referido. Sí, las caídas, pues, ¿qué te voy a decir? Sí, las caídas, pues, ¿qué te voy a decir? voy a hacer si se me puede ver a ver cuidado yo me quedo aquí me quedo aquí bueno me voy a quedar aquí pero como se llamaba bueno bien pues está en la casa de Tejero y hemos estado ahí hablando también impresiones, había venido de Francia en fin, esos contactos un poco con cierto riesgo pero con cierta protección también quien era, bueno ya saldrá bien ¿ha dejado alguna vez la militancia? no, de momento no lo que pasa es que mientras hubo criaturas pequeñas tampoco tuve a, quiero decir, esas cosas de llegar y decir pues me oye que hay una conferencia de esto o hay una manifestación de tal y cual pues no acudía yo atendía a las criaturas primero porque trabajábamos los dos los dos ingresábamos en la casa unos lo que pasó me A ver, cuidado. y me quedo aquí me voy a quedar aquí pero voy a ver de satisfacción de haber echado de menos algunas cosas dentro del partido hombre mira como todos los partidos pues se tiene se tiene que te voy a decir aciertos se tienen errores no hablo particular sino colectivamente revolución la revolución la revolución No sé, pero económicamente somos muy débiles y ahí veo que, no sé, aquí se apresia, se aplica un marxismo, claro, un problema económico y un problema de poder económico, ¿no? Es clarísimo. ¿Ha estado escrito algún sindicato? ¿Y durante cuánto tiempo? Sí, estuve en comisiones obreras un poco antes de legalizarla, un poco, y a legalizarlas, a legalizar los sindicatos. Pero cuando me jubilé lo dejé un poco. Y es que, no sé, claro, todo el sindicato no es, pero tuve una experiencia allí con algún compañero que ocupó cargos y tal dentro de comisiones y no me gustaba la... Y entonces me enfríé, me enfríé un poco en... Luego, pues siempre has leído, los sindicatos, no en España sino en Europa, han sido amastrados por este capitalismo. Empieza porque es el subvencionador el que mantiene... Porque si hubiera sido por la militancia, pues estos sindicatos no hubieran tenido apenas vida, ¿eh? Muy poca. No en España, ¿eh? Sino en Francia, en Alemania, en tal, en Italia, tal. Y entonces este capitalismo, pues ha conseguido, como ha conseguido, por ejemplo, pues que te va a decir, subieron algo el nivel de vida del proletario o de los trabajadores, pero yo lo digo siempre. Yo he vivido, hasta que no me vine a vivir aquí, no he vivido con calefacción, ¿eh? Lo he tenido hasta hace cuatro días para cero, de vegetal. Pero, es decir, aquí me vine, tal, por mi madre, que ella ya se acercaba a los ochenta años, y este mayor que tenía dos añicos ya. Bien, pero yo pienso ese capitalismo no me ha proporcionado, por un humanismo, digo, un humanismo o una justicia social, no me ha proporcionado el, 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 el tener, el, el tener, el, el tener, calefacción. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! La circulación de sangre y la circulación del dinero en el capitalismo es muy esencial. La prueba de ello es que verás que cuando cortas y rompes el traslado de una peseta hay una situación crítica, de crisis, porque no funciona. Que no es una crisis caótica tal, pero yo lo pongo como ejemplo. Esa peseta la cortas y ya no hay ese riego que normaliza el... Muy bien, ya casi terminando. ¿Qué recomendaría a próximas generaciones que han de tomar el mando de la sociedad en general con respecto a política y sindicalización? ¿Qué podría argumentar? Bueno, recomendar, pues no sé, es comprometernos, más o menos según las posibilidades. O sea, aunque yo tengo a mi hijo mayor, me ha elegido una carrera que no era de mi gusto. Pero empieza porque no se les ha impuesto nunca. Y luego, en cuanto dejamos de ser niños... No, sin dejar de ser niños. Te trasladan a la escuela y ya no dejas de tener un control familiar, ¿eh? Ya el contacto con los compañericos de... Que sean de infancia, de tal, la escuela, tal... Es un mundo exterior que es lógico, quiero decir. Y digo lógico porque el niño va a ser un ente social y va a tener que participar, vivir y tal. Pero claro, eso influye ya y no puedes. Yo quiero decir, mi hijo, pues, es un licenciado en Derecho. Y alguna vez le he dicho, pero hijo, ¿cómo te dio por elegir una carrera elitista? Si tu padre no... Y hombre, papá, no, el elitista, no, o sea, que tal, pero en fin, ellos tienen también su justicia. Nos llaman machismo o masco, no entendemos, papá. Y hoy van condicionando decisiones políticas que se han tomado. La verdad es que si miramos ahora atrás, desde la perspectiva del 2024, Podemos en su servicio, donde usted estuvo, va a dar un partido de tres machos alfa. Puede haber contaminado también esa realidad de esto es teórica a conflictos políticos entre mujeres. La estaba escuchando, me estaba guardando, de Yolanda Díaz y de Irene Montero. ¿Quiere señalar quién han sido esas personas que usted ha considerado que han aprovechado todo eso para guardarse facturas y, de paso, como le hizo usted, hacerle un flaco favor a la izquierda? Supongo que serían compañeras y compañeros que todavía no podemos, ¿no? Los que usted ha molestado. Y ahí no digo nada, pero sí que vienen de ahí. Por ejemplo, lo que pasó dentro de Podemos entre Pablo Iglesias e Íñigo Rejón. Entonces ese machismo o masculinidad, dígame usted, ha condicionado no solo la vida de los partidos políticos, como le dice usted dentro de Podemos pasó, sino que probablemente también ha condicionado decisiones políticas que se han tomado. La verdad es que si miramos ahora atrás, desde la perspectiva del 2024, Podemos en sus servicios, donde usted estuvo, va a dar un partido de tres machos alfa. Podemos ver contaminando también esa realidad de esto es teórica a conflictos políticos entre mujeres. La estaba escuchando y me estaba hablando de Yolanda Díaz y de Irene Montero. ¿Quiere señalar quién han sido esas personas que usted ha considerado que han aprovechado todo eso para guardarse facturas y, de paso, como le dice usted, hacerle un flaco favor a la izquierda? Supongo que serían compañeras y compañeros que todavía no podemos, ¿no? Los que usted ha molestado. Y ahí no digo nada, pero sí que vienen de ahí. Fue un ejemplo de lo que pasó dentro de Podemos entre Pablo Iglesias e Íñigo Rejo. Entonces ese nos lleva a los más... Unos años, pues la mujer de Masip, que era un almacenero de aceite muy fuerte en Zaragoza. Vean, bueno, a lo que hago un poco de historia, pero para que veáis. Entonces, los jueves, recuerdo que nos llevaban a San Pablo, que harían, pues no sé, harían alguna misa o alguna, no recuerdo lo que sería, o alguna plática religiosa por parte del párroco de algo muy bien. Y qué pasa, que cuando nos llevaban, nos llevaban en fila, en fila india, pues me acuerdo que había algún chaval que se escapaba. Pero claro, el profesor repasaba. Y al repasar, echaba en ausencia a fulano y a mengano. Bien, pues mira, cuando se llegaba al día siguiente a las clases, decía, mira, fulano y mengano, la semana que viene estáis sin comedor toda la semana. Y eso os lo recuerdo porque me afectó mucho. Además, era un hombre muy corpurento, muy estrotal, muy duro, sacudía con el cepillo, pero con la madera, en fin, no, bien. Un poco de disciplina, pues hace falta, yo no lo dudo, quiero decir. Pero más, lo que más nos deben de enseñar es autodisciplinarse uno. Más que que nos venga la disciplina de... Y entonces, pues recuerdo que los dejaba sin comedor. Y yo dentro de los añicos que tenía, y esas criaturas no comerán o... Hombre, me figuro que comerían y que se arreglarían y tal. Pero date cuenta que eran años de una posguerra que fue muy dura, muy dura. Y muy dura, sobre todo, en estratos sociales económicamente muy débiles. Muy débiles. Y dentro de una ciudad. No tan grande como es ahora, pero dentro de una ciudad. Porque eso ocurre en un pueblecillo. Y en los pueblos, pues, ¿qué te voy a decir? Criaban seis gallinas, un tocinico con sobras, orgo, tal, que engordaba más o menos según le dieran de comer. Pero te quiero decir que siempre había... Y tenían un terrenico donde plantaban, a lo mejor, pues, un surco de patatas o de tomate. Y para un abastecimiento familiar se desenvolve. En las ciudades no fue. Y fue horrible. Fue horrible. Pero siempre con esa... Con esa... Diferencia... Esa... Esa lucha de clases. Así. Esa lucha de clases. Porque yo he ido a buscar mi pareja, mi pareja, mi pareja, mi pareja, mi pareja. Lo recordaré siempre. Es que es un... ¿Cómo se llamaban? los llevaban los llevaban a los hornos y eran ellos los que se racionaban para mañana tres barras para mañana dos para mañana no que tengo esto y tal me preparara seis barras cosecheros era el nombre que se les daba cosecheros y no era más que había una posibilidad económica de poder comprar el saco de harina y se racionaban ellos claro los demás tenías era un trocito de pan que yo he visto los golletes que daban en la mili y eran mayores la población civil sufrió pero son los estratos débiles claro y ya pues hay una conciencia en el transcurso de los tiempos se va adquiriendo pues una conciencia una conciencia que claro hay quien dirá no es que la ha mamado no es que no no es que la vas viviendo materialmente lo vas viviendo y vas haciendo tus juicios hay quien los hace más acertados menos los hace antes hay quien se despreocupa como he visto juventud también en aquel tiempo ha habido juventud y juventud también o seamos si no 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 te dejo mírame espérame es muy de más y voy a preguntar dígame cómo se contemplaba cómo veía la vida antes de las elecciones del 31 las vivencias que había cómo se vieron los cambios tras las elecciones bueno yo date cuenta que nazco en el 28 entonces el 31 hay uno con dos añicos pues no sé alguna vez han comentado dentro de la familia que decía viva pica no sé si había oído viva la república pues decía abrevia hoy en plan infantil no 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 puedo recordarte quiero decir lo que tuve fue fue un abuelo muy republicano muy republicano que a los 18 años entra voluntario es decir no y en el 36 viviendo en cortes de Aragón cerca de la universidad pues mira todos los días en este tiempo me iba a jugar con los compañeros y vecínicos y tal a lo que es el campus de la universidad que entonces no había una gota de hierba eran todos con bravos y y y y y algunas partes llanas que nos permitía jugar el abuelo en el 36 cuando fueron las elecciones últimas claro al vivir allí estábamos cerca de lo que era la el 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 cuartel de Palafós que era el de artillería llamaban entonces y no sé si celebraban algo tal o celebraban la la lo de la lo de la república y tal y y empezaron a lanzar salvas x salvas las que fueran reglamentarias y recuerdo al abuelo esta república es de merengue esta república es de merengue y se está deshaciendo un hombre que no que no duró no duró votó y no duraría más de año y medio eh y a con edad me figuro que lo adelantaría pues que te voy a decir en aquel tiempo y perteneciendo a familias muy humildes pues eh prostata y la prostata pues que te voy a decir enseguida pues a tomar esto a cuidar aquello no sé qué pues que te va a decir a pasos afiantados algún cáncer de prostata y ya se fue el abuelo me decía esta república es de merengue esta república es de merengue y se está deshaciendo pero además no recuerdo lo que recuerdo que te voy a decir que si te sirve pues todo aquello eran campos en el 36 separaron las obras de la de la universidad porque habían empezado a construir la facultad de derecho y la de filosofía y letras no había otra cosa por eso veréis que tiene otra estructura cuando entréis tienen otra estructura arquitectónica eso se paró inmediatamente y allí empezaron a acumular pues mucho pertrecho de madera para las para la guerra había empezado ya la guerra tal y pues eso que hablamos de la deforestación yo recuerdo que había cantidad montones de troncos de pino pequeño que servían para hacer las trincheras las picas aquellas que luego ponían la alambrada yo solo recuerdo que luego con más madurez pues recuerda decir joder si tuvieron que sacrificar millones de pequeños de pequeños pinos en su brote inicial que cuando wow wow y yo entonces iba a Cervantes Cervantes esta que aún existe fue uno de esos últimos colegios que hicieron porque yo aún fui a Costa primero y Costa estaba recién hecho pues que te voy a decir Costa lo harían durante la república de Primo de Rivera o tal bueno luego fui a a este a este a este a este colegio que era de lo más nuevo que es el que sigue aún en frente de donde han estado los peritos o los ingenieros industriales en frente que ahora no sé que lo dedican lo dedican para algo de escuelas o algo no sé investigación o no de tal entonces al mes o así de desistir la guerra civil empiezan a venir heridos ya y entonces van habilitando pues sitios así como el colegio este de Cervantes para para hospital de guerra y claro desalojan a todos los chavales y nos llevan allí a lo que eran los chales que ahora es grande view santa teresa tal que eso fue lleno de chales aún se conserva alguno muy poquicos poquicos claro debido a la edad pues ahora preguntas que a lo mejor pero bueno siempre puede tener conocimiento como por ejemplo si se conocían a falangistas u otros de la misma índole antes de las elecciones del 31 y cómo se comportaban no pero posteriormente yo te puedo hablar de algunos pues que he trabajado con alguno que era primo hermano de un primo hermano mío un segundo no primo que te voy a decir en mi caída se portó estupendamente y era de la guardia de Franco había estado en la división azul en fin de estos voluntarios pero en cuanto se entera que he caído baja a la calle de Bilbao a la calle de Garfran al día a ver mi primo tal bien no sé qué decirte pero pero no sé quiero decir se portó pero claro la brigada que llevaba Gil a ver aquí le dice ni hablar eh mira no nos dejan ni ni meter mano a nosotros porque ha venido la brigada político social especial de Madrid y lo controla no deja intervenir a nadie o sea que no sé en fin y ya pues él se fue informó a la familia si estaba bien si esto tal en fin eso sí que lo recuerdo pero ya ves ya es una edad ya es con la caída ya pero anteriormente no he trabajado con alguien que me ha llamado a lo mejor porque yo hasta los 33 años así no no bebí no bebí en las comidas era un astemio total ni fumaba luego empecé a fumar también a los 33 años en cachimba luego he tenido problemas respiratorios y lo he dejado bien y en esa plaza del carbón allí el el que estaba en el bar y el compañero que trabajaba y que se acercaba y que se acercaba estuvieron hablando delante de mí porque les había recogido más de una vez pistolas porque de cuando en cuando había redada eso lo sé lo sé por haberlo comentado pues hasta dentro de la familia personas de más edad que yo y que entonces eran jóvenes también ¿no? y hablar y recogerlos cobijarlos lo que pasa es que ¿qué te voy a decir? estos falangistas tuvieron bastante cobertura ojo no es para desprestigiar él pero tuvieron bastante cobertura dentro del ámbito anarquista dentro del ámbito anarquista tuvieron mucha mucho arropamiento mucha cobertura mucha bueno es una pregunta pero ya ha respondido ahí a ver si tenía alguna relación había tenido alguna relación con falangistas sí no es nada ya te digo que estuve muy exento de y ya te digo podía haber salido de vacaciones en el transcurso de tantos años pero ni me ni me no sé fue un rechazo de lo que te he dicho la experimentación aquella de dejar a las criaturas sin esto tal una idea un poco religiosa tal facha no sé qué tal y entonces con eso no quiero decir y yo te voy te voy a explicar un poco mi primera profesión fue protésico-dental y yo a uno de los dentistas dentistas que se le trabajó en Zaragoza que le trabajamos en el taller era era un hombre religioso pero muy religioso de esas cosas de beato pues bien de misa diaria tal era de origen navarro o navarro era un tal azbeitia lo recuerdo pero aquello era una bellísima persona eh tal vez la idea religiosa le hacía ser y y asumir pues una idea cristiana primitiva comprendes y era y era pero pero una pero una bellísima persona lo que no era otro dentista que era militar y que y que me enfrenté sin pedirlo pero que me llamó un poco pistolero porque hablaba un poco alguna cosa que no le gustó a él y dijo pistolero y me levanté que estaba allí en Arpillera y digo que teníamos como los joyeros y le digo no de pistolero nada que yo no he tenido una pistola en mi mano nunca digo acaso aquellos que eligen una profesión de las armas así pero como no me gustó si esas anécdotas que vives y te he que decir si lo vi como recordé dentro de la familia que el 36 se empieza a hacer aquí las acas se empieza a mover la cosa tal no tengo años para apreciar un poco oigo sí pero no para apreciar pues esto que pasa aquí que no es tal pero haber oído y Moneva y Puyol Catedrática de Derecho Eclesiástico en Zaragoza donde en una reunión de amistad de tal saca a colación de que se han enterado que que están sacando a las tapeas de Torrero a matar gente a fusilar tal y tal donde ahí hay un falangista un facha y le dice mira tú dedícate a lo tuyo que es al derecho eclesiástico y a los demás lejanos que hagamos la labor que tenemos que hacer pero claro es Moneva y Puyol el que el que fíjate dentro de un punto religioso dice ojo no no que esto no ni lo manda Dios ni comprender sobre esto y le paran los pies y con respecto ya que hablamos de religiosidad con respecto a la iglesia hasta el ámbito que pueda usted abarcar posterior a la guerra o franquismo ¿cuál fue su capacidad de manipulación o de interpretación de cómo debía ser la sociedad según su punto de vista etcétera 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 por el aro por eso es lo que te he dicho y hasta los 65 no salí de viaje y podía haber salido y dentro de esa posguerra pero ya muy avanzada yo tengo crisis dentro de la procesión y salgo al paro encuentro trabajo y estoy tirando un carro de mano por las calles de Zaragoza había dejado la vaca blanca y había dejado el trabajo artesano y tengo que agacharme a un carro de mano a tirar para repartir donde se me plantea una posibilidad de romper esa situación cusillos de cristiandad esto lo otro tal donde una verdadera amistad porque vino a ver a mi madre todos los días que estuve yo allí encerrado quiero decir aquel mozo era pero relacionado con el opus donde se me plantea y yo estoy un día de enero en la calle en la calle Alfonso subiendo bajando bajando subiendo jodido de frío ya que llevaba no menos tres horas o cuatro pim pom pim pom donde los dos los dos amigos me intentaban convencer de que dejara el carro de mano tal y que me y no sé que me que me vinculara un poco tal no que no estoy muy no estoy muy seguro yo de las cosas así pretendo un poco ser honesto y ser honrado en la apreciación y tal y vengo a subir y vengo a tal y una hora dos horas joder hacía un frío bueno pues eso ese es el planteamiento pero que siguen controlando dominando porque que te voy a decir hasta mucha de la burguesía naciente en el sistema que precisamente digo del sistema o vamos a decir en aquel momento del régimen que legaliza esa clase media que durante la república está muy está muy flotando y recuerdo otro dicho de mi abuelo materno esta clase media está siempre montada a caballo en la tapia a no le interesa a no le interesa a otro sí y de esa clase media el franquismo consigue consigue vamos a decir colocarla en su sitio y darle un protagonismo pues hasta esa misma burguesía naciente empiezan a salir constructores yo conocí anarquistas que eran albañiles y habían tal pero empieza pues el régimen a proporcionar medios subvenciones del del banco del banco de la construcción la CAE que hace que hace préstamos e hipotecas que tal que cual y estos pues se meten y empiezan en vez de construir una parcelica pues ya una casica de cuatro pisos de tal eso les da sangre auge prestigio y les permite pegar más altos dentro de ese terreno profesional y en el terreno económico pues lo que te diré esa pequeña burguesía que va creciendo y se va situando que además es hasta laica no cree pero yo lo sé en reuniones donde hay un matrimonio un bautismo una comunión una tal esto tal hay familias donde el cura que ha hecho los oficios los pone en un momento de casi como te diría yo no de enfrentamiento pero si un poco de pugna un poco de pugna es que fulano me ha dado me ha dado 500.000 pesetas para obras y tal y cual y el otro ah pues yo 75.000 y el otro alcance un talón de un millón pero además laicos que no creían en religión como te he dicho a lo mejor de estos anarquistas que a lo mejor habrá alguno que los ha conocido ahí a la entrada de Torrero pero juega un papel esa idea religiosa juega un papel de dirigismo y luego las influencias eso no cabe la misma duda yo he tenido una amistad de un capuchino donde ha llegado pues yo no sé tal digo mi madre te vio el otro día y no me lo encuentro claro sí porque mi madre fue un poco devota de 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 este del del santo de los capuchinos del de Pado a bien de esas cosas mi madre no iba a misa apenas esas cosas un poco heredadas a veces un poco bien bien era una cristiana cristiana primitiva porque me decía ven con todas las cuqueras del mundo que tu madre te curará y tal no se te ocurra hacer una a nadie planteaba unas unas cosas lo recuerdo perfectamente pues claro y te va a decir y me llega y digo mi madre decía que no sé te ha visto así sin hábitos y dice si no te extrañé dice el otro día tuve tuve que acudir para atender un problema de un par de gitánicos se metió en la cosa gitana en fin dice y y claro pues vamos el juez que los trataba dice llevábamos al abogado y tal y me se acerca el abogado y me dice le ha sentado muy mal a este hombre al juez porque eso de veros inhábitos o tal el juez no no así mira no sé si lo podéis un poco arreglar bueno bien esté muy decidido porque lo que no era para defenderse a sí mismo para los demás y lo he visto muy arriesgado y tal bueno perteneció a la OAC a la OAC se fue estuvo tres años tres años cuando le dieron permiso y estuvo en los altos hornos de Bilbao de Cuba estos que empezaban entonces en Francia se había comenzado ya pues bien bueno y os termino un poco porque también es y bueno y plantea y claro pide una pide un acercarse al juez bien bueno lo saluda tal dice no sé si le habrá parecido malo no hemos venido con hábito tal no sé qué iba con otro compañero y no sé ya nos perdonará y nos disculpa que no sé qué tal no 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 si eso no cada uno que no pero es que es que habéis amanecido aquí como dos gitanos más el juez dice pues este sí este estuvo los dos o tres años en los altos hornos donde rompe y donde no se explica una parte de la vivencia donde hay un un encargado pues que se mete mucho con él y tal y lo lo instiga lo lo acorrala lo y había algún compañero de los de trabajo y dice nada un día te tendrás que cagar en Dios hombre por favor es que no no comprendes que yo no puedo hacer una cosa así no entienden cagarte en Dios pegar un puñetazo y si es menester le pegas una patada en los cojones y ya verás que a partir de entonces habrá un poco más de respeto hombre yo además no he venido a eso que tal que pas pero ya claro tal pam pam diario 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 y un día se planta claro y un día los hechos reales materialistas materialistas le obligan a plantarse pegar un me cago en Dios pegar un puñetazo y ponerse en frente del cabestro aquel comprendes y ya dice la cosa se apacivó ya puede pero claro vive una cosa material y real eso dice hombre es que aquel hombre no estaba preparado que no estuviera preparado que dejará de estar que no lo sé pero el hecho real es que te enfrentas con esa situación y que tienes que hacer frente ¿y cómo le haces frente? suplicándole ¿qué? no, no es eso bueno dime dime si no si le comento eh dame con respecto si ha conocido a a familiares o a a personas ¿no? los familiares de personas que fueron muertas o asesinados o encarcelados en abriados tiempos ¿cómo mantenían esa relación? muy directamente ¿cómo han mantenido una relación social? sí muy directamente no no de esas cosas un poco de haber oído alguien o le ha pasado fulano o tal pues le han matado al padre pero de tener una relación así muy directa pues no la verdad no ¿sabe de personas o conoce o ha sabido de buenas fes y sobre personas espoleadas o que han sido denunciadas y robadas posteriormente que fueron torturadas o bien posguerra bien franquismo pues mira podría haber alguna pero es lo que te digo me coge con años que no que soy muy jovencico luego posteriormente sí quiero decir ya cuando empiezas no sé un poco antes de trabajar empiezo a trabajar los 14 años pero posteriormente luego tal pues sí vas pero entonces no hay una no sé qué te voy a decir muy avanzada está lo de Grimao pero es un caso muy concreto y muy único no es no es arrasar qué te va a decir yo recuerdo por ejemplo el haber oído dentro del ámbito familiar o de la vecindad pues que que han fusilado una familia en en las delicias dijeron bueno y como escarmentos los han puesto no sé si había dos criaturas pequeñas eh quiero decir eran eran eso de una familia de 4 o 5 y en fin se ve que los pues no sé que conservaban una bandera republicana y hubo alguna delación tal eh se metieron en casa lo llegaron encontraron y de esas cosas pero eso muy al principio eh a pesar de que de que luego siguieron eh sacudiendo eh ahí está pues ya está muy avanzado ¿qué puede decirme sobre el comportamiento del movimiento nacional con respecto a la población en general no es decir sobre el bando personas que estuvieron en el bando republicano rojos o colaboradores en fin no colaboradores del fascismo y del franquismo antes me ha comentado donde cuando respecto a la militancia de que sin claridad pues era un acoso más que policial ¿no? si no sé no te cojo bien a ver dime si de alguna manera todo aquel que se sabía pues que era que era rojo que había protección de un bando o no sabía los ideales del del régimen del régimen etcétera si de alguna manera pues eran acosados o eran bueno mira tal vez al principio pues sí muy acosados a lo mejor una delación de esas suponía subir arriba ¿eh? de esas cosas que luego has oído ¿no? es lo que te digo a mí me coge al principio y unos años pues no sé yo recuerdo pues haber visto a los hudaris allí en en cortes de Aragón como hubo como hubo almacenaje de eso emplearon muchos prisioneros de guerra y que te voy a decir pues los hudaris que llamaban pues muchos prisioneros de guerra vasco pues haber ido a comprarles tabaco que claro no los dejaban y haber dado a lo mejor pues una pesética yo recuerdo esos detalles y en casa pues hubo bastante porque el tío tuvo fábrica en tiempos y tal que te voy a decir hubo bastante utilaje de cocina sobre todo cuchillos tenedores cucharas y tal y recuerdo yo haber bajado a los prisioneros haberles bajado cucharas o algún tenedor porque cuchillos y eso era más difícil pero cucharas y tenedores haberles bajado y vasos y tal que llevaban y conocí al que había ese director y un psiquiátrico ahí en las vascongadas pues estaba estaba recogido ahí en las platas no en las en las adoratrices ahí en la puerta del carmen y y cuando lo conocí pues llevaba cosido el pantalón con un alambre era todo un directo un psiquiatra era y había estado pues que te voy a decir además pertenecía a una familia muy parece ser muy asentada económicamente en tradición y demás pero que el hijo había salido un poco como garbanzo negro ¿comprendes? había salido con otras ideas o con otras y entonces pues estaba emembroleado no recuerdo ¿cómo que te voy a decir? recuerdo haber oído también que solo vas rememorando porque si me dices ¿y cuándo pudiste oír eso? pues no no me acuerdo la verdad pues que te voy a decir el famoso el famoso ¿cómo se llama? el la iglesia esa que hay enfrente de los morlans que ha sido que ha sido para formación también de de eclesiásticos como se llama el ¿cómo se llama? Agüenlamar esto el sí que es que ha sido lo mismo que es lo que van a ocupar ahora el ayuntamiento allá arriba el seminario el seminario el seminario de San Carlos yo solo he oído que si las las paredes de las bodegas hablarán eso eso sirvió de de checa y de interrogatorio y de y el hilo de lo que he comentado antes con respecto a empobrecimiento y renacimiento de ciertas personas donde bien por haber pasado una ideología y diferente a la de su familia etcétera etcétera o viceversa si en casa en casa no había una más aún el 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 régimen implantó un terror muy fuerte yo creo que una de las cosas por que dominó fue por el terror o un terror un terror tremendo y había mucho cuidado yo recuerdo pues a mi primo hermano mayor pues empezó tuvo un maestro que era de la de de la antigua de las camisas viejas que luego no se le oyó para nada a lo mejor pues de estos idealistas que pero vamos inculcó en los chavales hubo quien cogió más o menos pero este primo mío pues recogió algo recogió algo y recuerdo a la tía a su madre a su madre vamos a evitar hablar en casa cosicas que no interesen o que puedan porque este chico el otro día me dio un desplante o una cosa y yo no quiero que haya problemas aquí sí luego el chaval pues no ha seguido ni ha hecho no sé qué te va a decir soy el primo que más quiere pero me quiere más que a a sus propios hermanos no bien y esa cosa que además hasta le ha servido un poco de guía pero pero fue de esa juventud que que palpó donde era muy pequeño y a mi tío pues lo cogió en Amorevieta la gracilí antes de terminar ya cuando hubo la ocupación pues volvió a casa y el chaval era muy pequeño pero llegar y decir que había que preparar la bañera para para limpiar al al papá porque vendrá de rojo y hago última pregunta las mentalidades estaban captadas éramos cuatro y porque lo digo siempre ojo con arreglo a la población entonces había juventud y había juventud hoy hay juventud y hay juventud también y hay madurez y hay madurez quiero decir todos los tiempos tiene con arreglo a los tiempos y con arreglo a la población que hay más o menos pues hay más o menos pero entonces había una juventud muy maja como he conocido aquel que era vecino del mismo bloque ahí en corte de Aragón pues que te voy a decir donde lo cogen además lo cogieron bastante antes que yo cayera no fue pero este lo cogen con una redada socialista y yo lo recuerdo que lo acogen pues que te voy a decir entonces se reunían en el en el girasol que era un bar bueno un café bar de aquellos antiguos en el paseo de la independencia y lo cogen tal el padre pues trabajado en la hacienda la madre según comentaban alrededor era la parte más inteligente de la familia a lo mejor una mujer que había tenido otros comienzos otra idea o había sorteado unos obstáculos que le permitían pues hacer unos análisis más bueno pues este mozo tal bueno están no es nada que te voy a decir nada están 15 días arriba en Torrero los dejan y tal no no era un problema y los perseguían mucho la organización comunista y la masonería esa masonería tal vez porque estaba dentro de ellos mismos a ver si me entienden porque la masonería es burguesa no puede si es burguesa que te voy a decir con gente más apreciable menos apreciable más aprovechable menos menos burguesa no si bien ya como última pregunta quería comentarle si si sabe o que puede comentar al respecto de que personas que probablemente o pudiesen enriquecerse en aquellos momentos con propiedades o lo que fuesen ya se sabe de los puestos que ha habido siempre como decir a los falangistas pues se daba la facilidad de ser funcionarios bien hijos bien nietos etcétera si si no eso era una etapa de su vida en la cual eso se desarrollaba de alguna manera muy frecuente que si lo veía con frecuencia dices o hubo alguna época en la cual surgió con más fuerza hombre claro en algunos momentos con más fuerza y con menos date cuenta que el régimen va apartando va apartando a la falange de sus vamos a decir de los compromisos que había adquirido el régimen eso es clarísimo aunque llegue y veas que a lo mejor en trabajo mantiene al al sevillano aquel como se llama bueno a ver mantiene y tal al ángel la va la va apartando y verás que va 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 cogiendo va cogiendo técnicos que posteriormente ya más avanzado es notorio son del opus algunos sobre todo los economistas que se incorporaron pero anteriormente pues va buscando claro es si es que te voy a decir un girón no el régimen no lo puede presentar como a una areilcia me comprendes o como a un duque de alba como embajador en londres no a giro no lo llevan lo meten ahí con lo del trabajo tal comprendes ellos van apartando y una de las cosas muy notorias que tienes es el desvanecimiento de rey de orejo es uno de los pilares iniciales del y es cuando vuelve de la vuelve de la división azul ya va viviendo el problema con el régimen y tal y ya se pone en una posición ya me lo retienen domiciliariamente le hacen expediente tal eso es es los van apartando lo que pasa es que sigo pensando lo mismo que que ha pasado con la con 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 los tiempos actuales que te va a decir el PSOE cuando se hace cargo del poder eso es indudable conoces un montón de gente que que entra al funcionario entra si no de golpe a la primera pues a la segunda pero quiere decir entra en el funcionario y donde el equipo tiene un equipo tal lo que ocurre es que hay una cantidad que una vez que ha conseguido lo que ocultaba porque yo algunas veces cuando me dicen es que se ha cambiado que no sé como que ha cambiado que te va a decir en dos años o en un año ha cambiado no ese ese sentía tal como siente ahora lo que pasa es que lo ocultaba y eso tiene un pequeño estudio que es muy interesante por ejemplo la pequeña burguesía critica y se mete contra aquello que está aspirando a ser ojo y dice venga bueno Martín esto no se puede porque tal porque no y esto pues no está bien y a veces tienen razón esto no está bien y no está pero pero es porque está aspirando no digo en todos los casos siempre hay pero está aspirando a eso que está atacando sí como le pasa a la burguesía cuando se inicia y alcanza el poder en la revolución francesa igual y tal y empieza a imitar a los nobles empieza ya a adquirir que te va a decir haciendas y a ponerlas en plan a gusto de los nobles y hasta el propio emperador que divulgó y tuvo importancia mientras históricamente tuvo efecto la divulgación de la revolución francesa que es Napoleón acaba acaba coronándose el chile y entonces después de la revolución se convocca para ir a ver a 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